Mi nombre es Luis Araujo y soy consultor y docente de marketing digital. En este curso de marketing digital aprenderás a crear una buena presencia para tu marca o negocio, en donde puedas desarrollar un plan de marketing digital que te permitirá tener un flujo constante de nuevos clientes. En este curso vamos a ver cómo crear un sitio web y cómo promocionarlo en Google y en las redes sociales. Cómo utilizar las redes sociales para interactuar con nuestros clientes y cómo utilizar el email marketing para poder retener a los mismos mediante una buena campaña de marketing de contenidos. Consulta nuestros programas y precios mandando un email al correo contacto arroba butiamc.com Tu transformación digital comienza hoy mismo.